vale os explico ha habido un pequeño corte en el vídeo el vídeo anterior se ha cortado vale en plan de que me despedí tal pero que aparece un nuevo modo de juego en star wars así que voy a continuar un poco eso lo he editado con algún programa y ya está o me han ayudado a editarlo el que me haya ayudado a editarle probablemente me ha ayudado a alguien a editarlo porque no sé editar así que gracias a esa persona vamos a continuar hostia 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 nada es un modo de es como un modo de entrenamiento de supongo en planes oleadas constantemente no dejéis que huya no está mal no está mal no está mal no está mal te voy a pillar hijo de puta no está mal no está mal ¡Pero bueno, por favor! ¡Uh! ¿Qué viene? ¡Me cago en tus siete tripas! ¡Ahí es todo! ¡Un acróbata! ¡Se está muriendo! ¡Ahí va! ¡Una granada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ale hijos de puta! ¡Ahí va! ¡Muchos más reclutas! ¡Otra vez corriendo! ¡No puedes ganar! ¡Me está vestiendo de torero! ¡Ah! 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 ¡Este! ¡Este es el peligroso ahora! ¡Pues no eres tan peligroso! ¡Hijo de puta! ¡Uh! Tampoco flipéis que quiero jugar en plan de divirtiéndome y ya está! ¡Un poco más! ¡Ah! 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 Ya está No está mal, no está mal Venga Sí ¡Hostia! Tendría que haberte matado Pero bueno No sé ni cómo No sé ni cómo seguía vivo ¡Hostia! 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 Fuera coñas Pero como no te... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! claro venga unidos a la fiesta que sois pocos ¡Uf! ¡Ayúdame, bebé! ¡Tapaos los ojos, amigo! ¡Voy de hacer! ¡Está pegando! ¡Nos los está devolviendo! ¡Es de los rápidos! ¡Esto no lo puedes parar! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, qué asco de Kio! ¡Muérete! ¿Dónde estás? ¡No me atraparás! ¡Qué ganas tengo de cobrar tu recompensa! ¡Al suelo! ¡Ya está! ¡Woo! ¡A ver! ¡Dugano! ¡Dugano! 5 oleadas 5 oleadas Enfrenta de contra oleadas mixtas De... Según vi, no hace mucho Podías jugar con Darth Vader en esto O sea, podrías jugar, ¿no? O sea, yo pensaba que era un modo de juego Simplemente, pero no... No está, ¿qué falta? No está, ¿qué falta? Seguid moviéndolos ¡Seguid moviéndoos! ¡No! ala, al hoyo, cabrones, ostias que como para no hacerlo me cago un tuxi de tripanso, desgraciado dale, con los misiles, coño ajo estaba pensando yo que bien me vendría ahora el de agarrar a todo el mundo ala no me he jurado que esos son dos como la puta pesajo las mismas frasecitas me van a matar un impacto directo que está sufriendo sufrirá donde disparar preparados dos puntos ¿no? bien sin recibir daño es muy complicado vamos a entretenernos es que que nos quedan seis ¿no? más o menos vale a ver uno de diez sin recibir daño no está mal voy a hacer esto ah este planeta es donde empezamos si mal no recuerdo olo 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 ¿pero que es que es? no puedes con todos esto es bueno esto es bueno cargado acabaremos contigo no paréis está acabando con nosotros están todos muertos están todos muertos no te parece no están uff ¿alguien puede darme? subid ahí dejadlo seco destruidlo darle otra vez afirmativo no me alcanzarás se va a escapar se va a escapar este es mío no paréis disparad no puedo alcanzarlo que alguien nos lo ataque mantener las distancias atacando lo que me está costando ya venga ya pero si vais a salir los lanzallemas me cago en vuestra vida no nos costará ganar daño sufrido joder cabrón supresión iniciada no puedes escapar me he saltado este me sirve para para conseguir fuerza porque para otra cosa vamos hasta aquí has llegado esto es un jedi estás sufriendo a por él a por él ya seguid disparando vente para acá perro wow lo estoy se pasando putas no me fío con esto ya no rápido te derrotaré cabrones no perderé no perderé no nos aburres acercados ya no me hagas perder el tiempo mi mano no vacilará acabaremos con todos los traidores no moriré sin luchar eres patético ostia que pensaba que solo queda uno no no solo hay un lastre para mí ah 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 venga ya ah ah disparo devuelto daño sufrido este es rápido golpe hacia arriba contacto firmemente establecido insustancial no caeré contra ti que cabrón que cabrón no te escaparás de mí estás fracasando o bebé estimulante está herido no te aburres no puedes detenernos a por él a por él ya detengo vamos a eliminar a todos los traidores en marcha no es rival no te cuidéis este es rápido afronta tu muerte no nos derrotarás no es nada a la catúca se ha desgraciado tumba mictrul cuatro oleadas pero que esto era una puta barbaridad aquí son cuatro aquí son cinco aquí son cuatro cinco diez cinco cuatro uno oleado tierra sombría a poquito a poquito pasa nada o sea si esto va a ser esto es para entretenernos sube aquí si sube y pedalea cabrón pero que chulos que sois macho uff digo uff pero me las estoy pasando todas mira como se mueve en el aire eres muy hábil me cago en tu puta madre cabra mierda pero si si la la has que va no venga vente pensaba que me iba a lanzar el cohete voy a dejar que me dispares un tirito más pegame un tirito más ese grande el que cargas siempre venga ese al menos se sabía esquivar el cohete que menos mal que divertido controlando la zona a por él me ha dado mierda pasa 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 chapa atrás, chapa atrás, chapa atrás classy ya está mal por culo hay que el harmonio contacto con el objetivo ¿Que no? Echamos pa' atrás, echamos pa' atrás, echamos pa' atrás Reculamos, reculamos ¡Está herido! ¡Toma! ¡Con tu puta madre! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Veas pegando! ¡No podrás pararlos todos! ¡Lo tenemos! ¡Mira cómo se mueve! No sé qué he tirado ¿Qué le he lanzado? ¡Otro estimulante! Os prometo que no se ha escogido Vale, está ahí Lo tenemos localizado Voy a probar Para lanzárselo Ni lo he notado Yo sí Venator siniestrado Enfrente de los soldados de la purga del imperio Esto es malo Los soldados de la purga son los malos Son los chungos, los negrazos esos, ¿no? Me estoy fumando encima De una manera Perfecto, acabo de gastar Forza para No eres lo bastante rápido Moriré sin luchar Enfréntate a mí La victoria será mía Me duele más a mí que a vosotros Es rápido Mi entrenamiento me ayudará No puedes ganar Mal hecho Mala técnica El dolor no me detendrá ¡Gana! No te escaparás No sobrevivirás Está herido ¡Eso no vale! Te cortaré en pedazos Por el imperio No, por el blanco Casi ha caído ¿Tiemblas, Jedi? Deja de resistirte Es tu viaje Soltando pegadora Pero vamos a ver Si estoy de espaldas Seguido adelante Te aniquilaré Vamos a salir corriendo Por ahí, cabrón Estoy más tenso Vale, vale, vale Los lanzagohetes ¡Está huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vené! ¡Cuidado! ¡Acércate! ¡Scorya Jedi! ¡Está herido! ¡Ya es suficiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de combinar ataques! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso quiero! ¡Hostia! ¡Me ha pegado! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Atacadle con rapidez! ¡Esto solo nos llevará un minuto! ¡O dos! ¡Tú vos podés! ¡Io matarlos a todos! ¡Venga, ya! Pero no era lo último ¡Esto es una puta locura, eh! ¡Yedai en el aire! ¡Otro! ¿Te estás curando? ¡Ah, sí! ¡En el aire! ¡Ataque desviado! ¡Mira cómo se mueve! ¡Pero si lo he parado! ¡Pero qué mentira! ¡Ah! ¡En el grango! ¡Hostia! ¡Despegando! ¡Es muy rápido! ¡No te librarás de mí! ¡Dame fuerzas! ¡Vale! ¡Manda las suficientes, creo yo! ¡No es estimulante, BD! ¡Ayúdame, colega! ¡No está mal! ¡A volar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedan 6 No está mal Venga, va Llevamos 37 minutos Llevamos más jugando a este modo de juego Que al modo historia ¡Qué joder de puta madre! No, no lo sé, o sea Si no logro de alguna manera unirlos Lo más probable es que coja Y los suba los dos de golpe Yo me alejo Tranquilamente Eh, los lanzaguetes No lo había dado cuenta La dispara, me dispara Ahí, ahí, ahí Muy bien ¡Qué susto me has dado! Palopo Hello there Uff Que empieza a sonarse esto doble Y en plan de coño Claro, es que si no Tengo los lanzaguetes a enchufar No me entero de las alertas No le puedo El susto ha pegado Hola, bienvenido compañero Me cago en tu madre Pero, cargatelo Madre mía ¿Cómo voy a disfrutar de esto, cabrones? El objetivo Bloquea mis ataques Preparando otro ataque Ese es tu problema Compañero Estamos los dos solos Sí, pero no te he quitado la mitad de la vida Es lo que me importa a mí Me vienen de puta madre Los bichitos estos Hala Pal hoyo Pero bueno Sí, sí, sí Lánzame más granas Incompetente Solicitando mantenimiento Tiene demasiado miedo Concentraos en su defensa Insustancial Acción evasiva Detestada Los cifras Lánzame más misiles De esos ¿Qué? Lánzame más granaditas Ahora sale el piloto, ¿no? Hala Pal hoyo Venga 1, 2, 3, 4, 5 Vale Uy, se los acababa de contar antes Ahora que digo Bueno No está mal No está mal No está mal La acabamos en nada La acabamos en nada No sé cómo tengo el ordenador La temperatura creo Es buena Es que tengo que cambiar La pasta de límica al PC Porque Porque va para el orto Hasta luego Forastero ¿Dónde está tu habilidad? ¡Mano! ¡Aquí! ¡Haz el caos! ¡Vamos! ¡Se está retirando! ¡Vuelve aquí! ¡No es nada! ¡Baja, monastero! Se me ha cortado la animación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No es nada! ¡No vas a pagar! ¡Un buen golpe! prueba conmigo esfuérzate más voy a tener que cargarme los no 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 ¿Qué? ¡Estás sangriendo! ¡No podrás pararlos todos! Joder, lo que me cuesta la mierda esta, compañeros ¡Ah! ¡Eh, bebé! ¡Ah! 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 aquí mi pregunta es ¿cómo juega este modo de juego? porque me cago en la puta puede que sea algún mod ah vale es un mod pero vaya que está guapísimo no me jodas no está mal no, es un mod nos olvidamos del tema no, 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 no ah vale, vale he sido rapidito ahí pues de puta no, no hay más no hay más que aceptar Es tan por culo, ¿eh? Venga ya. Me he equivocado el botón. Que me ha matado a gen cabrón. ¡Agribillado! Integridad en peligro. ¿Tronco? Insustancial. Impacto. Bien, ya solo estamos tú y yo. Te mueves bien, Jedi. Este es tu pin. Sí. Por los cojones. Otro estimulante. Estás muy verde. Témeme. Atrás, traidor. Pero bueno, por favor. Me mata, me mata. Este cabrón me mata. Aquí, colega. Deja de correr. Acércate, Scoria Jedi. Pestas a debilidad. Solo eran un lastre para mí. Pues el lastre es lo que te estaba salvando, hijo de puta. No me darás esquinazo. Uf. Estoy tardando muchísimo en hacer esto, ¿eh? Vale, las arañitas estas pequeñas las puedo lanzar. Un tu madre, eso desgraciado. Un tu madre, eso desgraciado. Esto no me lo paso yo, ¿eh? Eh... Esto no me lo paso yo, ¿eh? O sea, mira cómo estoy... Mira cómo estoy, solo voy por la mitad. Mira cómo estoy, solo voy por la mitad. Me cago en tus tripas, pajarra con la mierda. Ah, le he dado. Allá voy. ¡Ah, se mueve! ¡Venga, a ver! Me pica la nariz, ¿eh? Y eso que no me ha metido coca. No me voy a calentar con estos. Lo voy a hacer así. Ven aquí, campeón. Se puede intentar hacer así todo el rato. Despegando. Voy a retroceder. Seguid disparando. Me está bloqueando. Es que no puedo alcanzarlo. Una baja más. Un minuto. Zapaos los ojos, amigos. ¡Viva! Me ha arremotado. ¡Cógeme a un...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Vale, tengo que esperarme a ganar salte con el rayo ese Para romperle la bola No ha funcionado, no ha funcionado Vale, aquí ya no me la juego Madre Aquí No lo he hecho a la eliminación pero me ha servido Es rápido No podrás pararnos todos Allá vamos Baja aquí Buah, este cabrón Uff Si esto va a ser así todo el rato Cinco oleadas, cuatro oleadas Esa una oleada ¿Cómo tiene que ser? O sea, ¿cómo una hora llevamos de esto? O sea, he hecho media hora de capítulo y una hora de mierda de esta Me cago en Dios ¿Para qué he cortado sin mirar? Sin mirar atrás A ver si sabéis de qué canción es esa O sea, de qué canción, ¿sabéis? De qué película ¿Qué onda? ¿Qué onda? Van a ser todos jefes Van a ser todos jefes Venga, venga, venga Si te quedas muy cerca de ellos Aún los puedes Pero porque a este no le afecta la fuerza Hay algunos que... El ataque doble Es potente, eh Vale, vale, a este ya sé cómo acabarlo ¡Pero si te he parado, hijo de puta! A ver, no nos pasemos, eh Vale, en primera Vamos a intentar Este... Este... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Podemos hacerlo Podemos hacerlo A ver, a ver, a ver Calmaos todo, por favor Su putísima madre No está siendo malo Tampoco está siendo bueno Vence a los jefes con espada láser De Jedi Fallen Order En la fortaleza Esta está más jodida O sea, estos son los bosses Estos son los Sith, ¿no? ¿Los Sith son los malos? Si me recuerdo Está chuga la cosa, ¿eh? Vale Calmaos Él Ni me ha atravesado la piel Vale, cálmate, por favor ¿Qué pasa? ¿Dudas de ti mismo? ¡Hostias! Vale, voy a tomar una medicina ya, ¿eh? ¡Hija de puta! Aquí, colega Este es tu último combate Es totalmente inútil ¡Atrás, Jedi! ¡Atácame! ¡Venga! 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 ¡Has tenido suerte! ¡Hostia! Ah, es que me lo veo venir, ¿eh? Que el último va a ser Darth Vader Ya verás No podrás burlar siempre a la muerte Eres un Jedi Inepto Es totalmente inútil Colegas ¡Ayuda! ¡Ayuda! He sobrevivido a cosas peores Bien, bien, bien Bien, bien, bien Menos mal Solo los cobardes huyen Me voy a cargar al final el mando, ¿eh? De tanto apretar Ahora viene la hermana esta, la mala Oh, ¿y ha estado cerca? ¿Cyr no te ha entrenado? ¡Ah! Eh, colega Un estimulante Dios, que ¿Por qué no me aparto cuando O sea, sé Sé que lo rojo no lo puedo esquivar Pero no me aparto Porque sos gilipollas He sufrido cosas mucho peores Tu fin se acerca Puta ¡Ay! Que me quita la vida otra vez Me la chupa ¡Ayúdame! ¡Aquí! Está jodido, ¿eh? ¿Sigues corriendo? Pero si no estabas Pero... Pero... He sufrido cosas mucho peores No Me la ha chupado Me la ha chupado entera Ya no hacen los Jedi como antes Me pica la cabeza Si logro De alguna manera Entrar al siguiente sin usar ningún vial Bien A ver Ni me ha atravesado la Ahora para tu casa Deja de puta Le voy a quitar el escudo He sobrevivido a cosas peores Pues venga va Aunque sea más Es más lento Más aburrido Bueno más aburrido A ver Es más lento Más tedioso Pero Más efectivo Al fin y al cabo Apunta bien o muere Vamos Mátame si te atreves De momento me está yendo bien Así que cállate la puta vaga De falta técnica Venga a ver Ya me estás calentando Demasiado Una defensa decente No ha sido nada Ayuda Con esta empieza a tope No ha sido nada Ah lo que pasa es que A esta estoy yendo bien Pero porque Los otros me los he cargado muy rápido He sufrido cosas mucho peores Estás muy tocada Perra Aunque yo también Ayuda Aquí colega Venga Júchame ¿Este aquí coño es? Ah que soy yo Vale vamos a echarnos Para atrás Por que le brilla la cara Venga vamos a echarnos Venga vamos Venga vamos Lo tenemos rodeado Lo tenemos rodeado No hay Sí, sin recibir daño Vas a hacer tú esto Sin curarte Venga, por los cojones Bueno, ahora el último Sobrevivir las hermanas de la Inquisición Venga Una oleada ¿Cómo tiene que ser esa puta oleada Para que sea solo una? A lo tonto, a lo tonto Llevamos una hora y veinte con esto O sea No sé cómo lo voy a hacer Pero tengo que unirlo ¡Ay! Las hermanas son estas Yo pensaba que eran los zombies ¡Mierda! No ha sido nada Sí, sí, sí Tanto no te lo voy a negar Pero vaya Ven aquí, cada uno ¿Y tú eres un Jedi? Venga, cállate No das detalle Ha sonado muy bien ¿No te parece? BD, estimulante BD, estimulante ¡Aquí, aquí! Ni cago en su madre ¡BD, estimulante! A veces acá de... Uy, de la ni me dio yo, sí Bueno, sí De la serie De la serie ¿Qué pasa? ¿Dudas de ti mismo? Es que, claro No es que dude, cabronas Es que son dos He sufrido cosas mucho peores ¿Qué diría Yarotapal Si te viera? Es que no les estoy haciendo nada Es que, o sea Si vosotros no os estáis Entrando de nada Imaginaos vosotros ¿No te ha entrenado? ¿Ya estás cansado? Aquí, colega ¿Has acabado? Venga, salimos Salimos, salimos Salimos de detrás No, no, no Tenemos que luchar en el interior Pues en cuanto tenga una... Ni me ha atravesado la piel Es que, claro Necesito un estimulante, bebé Es que vas a una Y te enfrentas a la otra Tengo que agarrarme Primero a la grandota ¿Qué diría Yarotapal Si te viera? Pues que sois unas Putas zorras Cabronas Vale, tengo que agarrarme ya esto ¿Eh? Ahora sí, eh Puta ¿Sigues corriendo? No ha sido nada Madre de Dios Ya te lo he dicho antes No me lo hagas repetirme Estamos muy igualados, eh No me lo he dicho antes No te he entrenado Hostias Ya está Ya está Ya está Madre mía, de verdad Qué puto A ver Bueno, pues ya nos hemos Cuadrícula de combate Esto me lo pasa entero Dios, porque poco Sí, sí, sí O sea, madre mía Cuadrícula de combate ¿Esto qué es? Crea o carga Cuadrícula de combate Arena de meditación Gua, tengo todo el cuello En tensión, ¿eh? ¿Qué coño es esto? No, 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 que me he equivocado Compa, compañero Yo te enseñé Todo lo que sabes ¿Qué? Maestro No estás Eso es todo ¡Aaah! ¡Basta! ¡Basta! Basta, basta Yo me lo pasé Hace unos meses Creo que la espada doble Es más jodida Que la normal Sí, es mucho más Es más jodida De manejar O sea, muchísimo A ver, ¿puedo poner De todo, no? ¡Bah! No sé, por divertirnos, ¿no? Por divertirnos Porque vaya, estos ¿Veis? Disparadme, cabrones Concentraos en su defensa A ver, supongo que Es entretenido Porque, yo que sé Te puedes hacer aquí ¡Qué sé yo! Una buena diversión Pero vaya Tamaño pequeño Arena de mediano Pero bueno ¿Cómo se sale aquí? Es entretenido O sea, una vez que lo pasas Puedes seguir jugando Pero bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo ¿Vale? Así que ahora sí Este es el final Ya veremos a ver Cómo lo edito Si junto el final De Star Wars Con este vídeo O simplemente subo El final Y este aparte Como bonus Y ya está Así que bueno Como digo siempre Chao ¿Vale?